La Laguna del Jogotal, ubicada en el municipio de El Tránsito, en San Miguel, es un humedal de importancia internacional Ramsar, por la riqueza del ecosistema que en ella vive, el cual es un sitio de descanso de aves migratorias cuando viajan del norte al sur. El viceministro Ángel Ibarra se reunió con habitantes del caserío El Borbollón durante un foro organizado por Oikos Solidaridad, donde les platicó sobre el trabajo que el MARN realiza para la conservación de este importante espejo de agua. Hemos venido a hablar de todo el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo en materia de lograr la sustentabilidad ambiental y también plantear alternativas económicas a la gente. Hemos hecho una reseña de los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio del Medio Ambiente en materia, por ejemplo, de limpiar a partir de este año el jacinto, de hacer diques y obras de conservación apoyadas por el proyecto que tenemos con el gobierno japonés, de hacer planes de manejo agroecológicos en la zona e incluso para darle un tratamiento al equilibrio que se debe restablecer entre el río grande de San Miguel y la misma laguna. Los habitantes agradecieron por los proyectos que se realizan en favor de la laguna, ya que ésta les provee de medios de vida como la pesca y el turismo. Al foro también fueron invitados el viceministro de turismo Roberto Viera y el director ejecutivo del Fondo de la Iniciativa para las Américas FIAES, Jorge Oviedo.